muy buenas gracias gente por visitar este canal tanto tiempo pero aquí estamos firmes junto al cañón como se dice en esta ocasión vamos a diseñar una foto célula que va a ser mucho mejor que las compradas ya que la nuestra va a ser reparable desarmable configurable expandible y es una foto célula que te va a durar para toda la vida y la vas a ir reparando a medida que cada tantos años se te pueda romper o deteriorar y lo mejor de todo que todo esto va a ser con unas pocas monedas así que vamos a en primer lugar vamos a conseguir una ventana translúcida la cual en esta ocasión la vamos a sacar de una botella de algún producto limpiador que podemos encontrar en cualquier supermercado de barrio sellarlo con algún pegamento anti vibraciones unas llaves de punto y toma corrientes industria argentina para encontrarlo siempre que los necesitemos al alcance de nuestra mano de cualquier ferretería como podemos ver este toma de superficie podría ser un buen ejemplo para desarmarlo y colocar la ventana entonces y la ventana quedaría recortada por dentro el recorte de la tijera no se va a ver y no va a dar un diseño de terminado como de primerísima línea sin necesidad de tener que recortar y y usar este elementos que pueden distorsionar estropear el gabinete así que esto es cioca cioca argentina cioca plast está en la provincia de buenos aires y también hay una distribuidora que yo lo tengo preparado acá fgpi que es de córdoba y acá podemos encontrar el diseño que yo elegí el que tenía al alcance de mi mano porque lo vendía en la zona de buenos aires donde yo estoy lo que puedo hacer es desarmar la llave lo que es la llave sale entera y se puede usar para otra cosa y le puse la ventana traslúcida de la botella dentro y me quedó muy bien terminado porque él no se ve el recorte del la ventana si queda casi con una terminación comercial que lo podemos hacer hasta para vender esta ficha es económica y si la compran al por mayor le va a salir muchísimo más económico el comprar un gabinete para fotos células así que esto es muy importante lo pueden usar para cualquier proyecto porque aparte tiene tornillos para sujetar a pared o a una madera acá tenemos la ventana pegada ya al gabinete lo que le faltarían son los tornillos de soporte y los tornillos para para firmar para sellar la tapa para que no le entre agua Muy bien, vamos a llevar Este circuito de la práctica Mediante Y previamente Por el soft proteus Que nos va a indicar si hay algún error Muy importante esto Porque nos vamos a ahorrar Algún tipo de problema O mal Mal conexión, etc Error de diseño Y todas esas cosas Que después nos hacen perder tiempo Y Gastar componentes Estaño Cables O arruinar placas del circuito impreso Así que es muy importante El proteus Que es mi favorito Y en esta oportunidad Tengo la versión 8 Pero no creo que Vayan a tener inconvenientes Si usan una versión anterior o posterior He dicho esto porque Le voy a dejar el circuito Abajo En la descripción del video Para que no tengan que volver A rediseñarlo De cualquier forma El funcionamiento es bastante sencillo Y para los que ya están Un poco duchos En electrónica Lo pueden ensamblar En unas pocas horas O pocos minutos Después de esta explicación Y este gráfico Que les estoy mostrando acá Este bueno Creo que Ya está todo En los componentes Mencionados Si Y vamos a ver acá Que hay una Una Flechita Estas flechas Son símbolos De tensión En electrónica En la teoría electrónica Así que Tenemos acá Tensión Continua Si Todavía no están los voltajes Porque yo no los inicié al circuito Ahora los voy a iniciar al circuito Vamos a poner Un estado normal Del LDR Es decir Sin luz Sol Y vamos a dar Inicio A la simulación Muy bien Acá Ya tenemos Las tensiones De De nuestra fuente De alimentación Si Muy importante Esto En la pata 8 Se alimenta por la pata 8 Este chip Este Integral Vamos a ver En estos puntos rojos Que aparecen acá Son Estados altos Es decir Positivos Si Los puntos Azules Si Es Estado bajo Si O también Como puede ser Negativo Masa Mira acá está La masa Está En un punto Negativo Si Conectamos un relay Que pasa Este relay Se va a accionar Porque está En el estado Positivo En una pata Si Este de acá Y está Negativo En la otra pata Entonces Va a pasar Una corriente Al estar Positivo Va a pasar Una corriente Por la bobina El relay Se va a activar Si Va a dar Paso A la corriente Al contacto Del relay Va a pasar La corriente Acá en el contacto Puede circular 220 volt En el contacto En los bornes Preparados Para el relay Esto de los relay Es muy fácil De entender Si no lo entienden Los pueden ver Hay un montón De videos En youtube Pero es muy sencillo Pasa la corriente Y se activa La bobina Al no circular La corriente El resorte Vuelve a desconectar El contacto Es como estar Prendiendo Y apagando Una llave de luz Si Acá le pueden poner Un triac Mucho mejor Pero bueno Esto es un poquito Más avanzado Pero el triac No tiene contactos Mecánicos Al no tener Contactos mecánicos No se sulfatan Los contactos Por eso Dura más El triac Si Este Así que bueno Acá Ten el Voltímetro Van a ver Que hay 11 voltios Por lo que Este relay Está activo Y acá Van a ver Medio voltio 0.46 Y en este caso Que esa tensión No alcanza Para activar El relay Entonces el relay Va a permanecer En el estado Original Otra cosa También es Que pueden poner De acuerdo A lo que quieran Hacer Y si Como quieren Usar el interruptor Por ejemplo Encender Un ventilador Apagar De a la luz Lo que Para lo que Le vayan A usar Este circuito Pueden poner Un relay Normal Abierto O normal Cerrado Si eso Es algo Muy Muy simple Se lo tienen Que ver Cuando lo compran Y listo Y lo van a conectar De la misma forma ¿Dónde está Todo el funcionamiento Del circuito? Todo el La esencia De este circuito En la pata De control En la pata 6 Del control De integrado Va a estar Con una tensión De De alimentación Positiva ¿Sí? Pero nosotros Vamos a simular Ahora El amanecer Y el anochecer Con el LDR Al Al modificarse La luz del sol En el LDR Va a poner La pata 6 A masa ¿Sí? La vamos a hacer Es como hacerle Un puente A masa ¿Sí? Entonces ¿Qué va a pasar? El circuito integrado Va a detectar Esta caída De tensión En la pata 6 Y que va a cambiar El estado De la pata 3 Eso es todo El cerebro Digamos De este circuito Que va a prender Y apagar Nada más que eso O a poner Un estado alto Y un estado bajo Y la salida De la pata 3 Entonces Vamos a conectar Los dos Relay A la pata 3 Va a ser Nuestro Punto principal Bueno En el primer Relay Como vemos Que Que está conectado Al positivo De Alimentación O sea Al positivo De la fuente Y a la pata 8 ¿Qué va a ser Este Relay? ¿Cómo se va a comportar? Cuando tiene positivo En una pata Y positivo en la otra No va a ser Absolutamente nada Porque No va a haber Diferencia de potencial En el Relay Entonces Como vemos acá La diferencia de potencial Es Medio voltio No va a accionar Ahora ¿Qué pasa En este Relay? En este Relay Este Relay Se acciona ¿Sí? Al accionar Este Relay Quiere decir Que este Relay Se enciende Cuando este se apaga ¿Sí? Porque este está conectado Al positivo Como habíamos dicho recién Y este Está conectado Al negativo ¿Sí? Entonces es una especie De ahí Un montón de Proyectos Que utilizan Este Circuito Integrado Pueden hacer Funcionar Semáfros Y demás Que eso Sería para Otros videos O para Otros proyectos Entonces Balizas Por ejemplo Si acá Ponemos Otra clase De componente Un Componente De tiempo Por ejemplo Y vamos a tener Que la salida Se pone Alto Bajo Alto Bajo ¿Sí? Y vamos a tener Un flip Plop Y un semáforo Etcétera Entonces De ahí De De esta Conexión Viene toda La Viene toda La La lógica De este Chip Integrado Y también Puede estar Conectado A otros Componentes Y Hacer Diferentes Salidas Para diferentes Cosas Balizas Para bicicletas Etcétera Bueno ¿Qué más? Me queda Por aclarar Bueno Vamos a Simular Una Caridad De tensión En el LDR ¿Sí? Habiendo Más o menos Conocido Cómo funciona El circuito Voy a aumentar Yo creo que se ve Pero voy a aumentar Ahí Para si quieren ver Alguna cosa Un componente Alguna tensión Porque a veces El video Después Cuando Se edita Queda Un poco Lejos Sí Las patas En el Chip En la práctica La van a ver Ordenada Acá Están Así Por un tema De De teoría De Que Que se llama Fácil La conexión Entonces En Un Chip Físico Van a Tener Las patas Todas Conectadas Cuatro A un lado Cuatro Al otro Ahí se los muestro Van a conectar La cuatro Con la ocho Les va a quedar Un puente Así De un lado A otro Sí Y esta resistencia Les va a quedar La pueden poner Este circuito Es tan sencillo Que ni siquiera Van a Necesitar Hacerlo En una Placa De Petrinax Sí En En una placa De circuito Impreso Porque son Muy poquitos Los componentes Y Pueden utilizar Una Una pistola De Encoladora O O algún tipo De Pigamento Antivibratorio O sea Para vibraciones Digamos Y Se van a A borrar De De hacer El Circuito Impreso Bueno bien Entonces vamos a Simular Esta parte Que es La de Los lúmen Solares Sí Acá Hay dos flechas Que Que Significa Que Va a Entrar La luz Del sol Pero Obviamente Nos vamos a Poner Un sol Acá Es imposible Por eso El fabricante Del El diseñador Del Proteus Nos va a Dejar Esto Para que Lo hagamos Simular La Vamos a Simular Entonces La luz Del sol Mediante Una caída De Tensión En Esta Resistencia Con Estos Lumens Sería Exactamente Mejor Dicho Bajándola Se baja La Resistencia Y van A ver Presten Atención A este Relay A este Y al Estado De La Pata 3 Que Va a Pasar Abajo Va a Pasar Estado Abajo Se va A Poner Azul Porque Voy a Poner La Pata 6 Directamente A Más Ahí Está Pusimos La Pata 6 A Más Entonces La Pata 3 También Se puso Estado Bajo Entonces En Que Cambió Ahí Cambió Que Se Accionó Este Relay Y Se Apagó Este Porque Están Las Dos Patas En Masa Si O sea Las Dos Patas En Estado Bajo Y Este Se Encendió Porque Quedó La Pata 3 Bajo Y Como La Pata 1 Está Al Positivo Hay Una Diferencia De Potencial Y Circula Corriente Ok Acá Lo podemos Chequear 11.5 Esto Está Puesto Solamente Para que Se vean Las Tensiones Como acá También se puede Ver Tensión 12 Y acá Tensión 0 0.4 Pero Pero Obviamente No Lo Tienen Que Poner No Van A Poner Un Voltímetro En Una Fotocélula Por favor Si no Se les va A ir El Presupuesto A un Poco Alto Entonces Todo Este Circuito Se va A hacer Con Muy Poquitos Componentes Y A menos De Un Dólar Yo Creo Así Que Pero Bueno Depende En el País Que Estén Y Las Ganas Que Tengan Lo Más Importante Es Que Lo Van A Poder Repar Y Modificar Como Quiera En Esta Resistencia De 7k La Pueden Llevar Hasta 10 Si O Le Pueden Poner Un Potenciamento De Uso General Pero Cada Cosa Que Modifiquen Le Van Estar Incrementando El Valor Del Del Costo De Cualquier Forma Esto Es Muy Económico El Social Chip Y La Resistencia Son Pero Lo Pueden Comprar Muy Barato Si Lo Compran A 10 20 En El Exterior En China Y Pueden Hacer Todas Las Fotocelulas Que Quieran Lo Que Voy A Hacer Es Apagar Y Le Voy A Sacar Este Relay O Este Cualquiera De Los Dos Para Que Vean Que Funciona Igual Quitando Le El Voltimetro Este Y Todo Este Relay Que Va A Hacer Funcionar El Circuito Solamente Con Un Solo Relay Apagamos Y Vamos A Empezar A Desmontar Los Circuitos Vamos A Subir Como Si Fuese De Día Esto Podemos Y Sacamos El Segundo Relay Bueno Esto Son Pines Si Lo Vamos A Sacar Le Vamos A Ver También Este Tensómetro Voltímetro Perdón Que Nos Va A Quedar A Ver El Relay Muy Bien Y Nos Va A Quedar Esto También Vamos A Quitar Para Que Quede Uy Es Aquel LDR Vamos A Volver Para Atrás Con Este Programa Que Se Puede Ahí Está Y Entonces Lo Volvemos A Colocar Deshaciendo Los Cambios Bien Ahora Vamos A Darles El Play Del Modo La Simulación Son Las 3 De Mañana En Buenos Aires Y Espero No Quedarme Dormido Y A Esta Hora Ya Son Un Pocas Las Neuronas Que A Uno Le Quedan Despierta Pero Yo Creo Que Ya Está Un Matecito Le Damos Entonces A LDR Para Ver Cómo Acciona Este Relay Que Está Acá Así Yo Le Una Al Cargador De Celular O A La Fuente De Alimentación Que Digo Cargador De Celular Porque Todos Deben Tener Uno Y Nos Da El Paso Para Que La La Lámpara Se Enciende Se Apague De Acuerdo Si Este Relay Es Normal Abierto Normal Cerrado Bien Bueno Creo Que Es Todo Re Contra Superarchiplicado Disculpen a la gente Que Se Aburrió Que Ya Sabe De Electrónica Pero Es Necesario Porque Acá Entra Mucha Gente Que Tiene Muchos Conocimiento De Electrónica Y También Electricistas Que No Tienen Por qué Saber Electrónica Pero Si Saben Electricidad Y A veces Los Clientes Le Piden Que Conecten Fotocélulas Y Bueno Si Te Cansaste De Tirarla A Las Chinas Comprar Tirar Comprar Tirar Si Te Haces Estas Fotocélulas La Vas A Poder Reparar Con Diez Centavos Y Te Vas Durar Para Toda La Vida Esa La Idea De Que Cada Uno Podemos A Trabajarnos Y Podemos Hacer Un País Un Poco Mejor Poniendo De Nosotros De Nuestra Capacidad De Nuestro Desarrollo Y No Tener Que Andar Simple Tirando La Metad De Los Componentes A La Basura Y Tener Que Ir A Buscar Una Ferretería Es Muy Importante Algo Que No Les Dije Este Chip Que Dura Años Pero También Viene En En Forma De Ser Incerto En Un Zócalo Es Algo Así Están Apurados O Van A La Casa Del Cliente Le Sacan La Tapa A El Gabinete Este Sacan El Chip Le Ponen Otro Listo Bien En Este Esquema Final Dejamos Solamente El Relay Secundario Que Es La Forma Ideal Para Que Funcione Con Una Lámpara Apagándose De Día Y Le Cambiamos El Valor De La Resistencia De 7 Por Una De 10 Entonces Es Básicamente Lo Mismo Para La Simulación Voy a Mostrar Cómo Se Cambia El Valor Clic Clicando Doblemente Acá En El Valor Aparece El Cuadro Que Le Pono Un Valor Que Queramos Siempre Cuando Este Valor Exista En El Programa Si Existe En Práctica Todos Los Valores Comerciales Así Que Si Queremos Experimentar A ver Que Potenciómetro Le Podemos Poner Podemos Ir Cambiándole Estos Valores De Antes De Elegir Un Potenciómetro Hasta 5 7 10K 100K 100K Etc Pero Yo Creo Que Uno De 10K Podría Andar Bien Entonces Le Pongo Una Resistencia De 10K Es Porque Damos El OK Y Lo Confirmamos Y Vamos A Volver A Correr La Simulación Y Vamos A Simular El Amanecer Por Medio De La Resistencia Del LDR Si Bajamos La Resistencia Y Vamos A ver Que Se Va A Liberar El Relay Ahí Se Libero Entonces Esta Forma Vamos A Conseguir Que Ante Un Fallo Del Circuito El Relay Sea Normal Cerrado Y Mantenga La Lámpara Encendida De Esa Forma Cuando Llega La Noche Por Ejemplo Si No Hay Nadie Y Se Fueron De Vacaciones Etc La Lámpara Antes De Permanecer Apagada Todo El Tiempo Va Permanecer Prendida Todo El Tiempo Pero Eso Es En Hipotético Caso De Que Falle El Chip O El Transformador La Fuente De Alimentación Que Usen Entonces Este Circuito Queda Listo Para Usarlo Tanto Para LED Si Con 12 Voltios Los 12 Voltios Que Alimente El Circuito Integrado También Van Alimentar La Tira LED Por Ejemplo Y Si Lo Quieren Usar Con 220 Entonces Habíamos Dicho Pueden Usar Por Decir Algo Que Todos Podemos Tener En Casa Un Cargador De Teléfono Celular En Desuso Que Actualmente Vienen La Mayor De 6 Voltios Pero Algunos Viejitos Si Tienen Si Lo Consiguen De 12 Mucho Mejor Porque Este chip Soporta Y Trabaja Mucho Mejor Con Una Tensión De 10 Voltios O 12 Bueno Les Dejo Un Gran Abrazo Suscríbanse Al Canal Porque Espero Que Voy a Subir Videos Más O Menos Cada 10 15 Suscriptores Que Será 10 Días Más O Menos 15 Y Bueno De Esta Forma Pueda Crecer Y Pueda Dedicarle Mucho Más Tiempo Al Canal Y Pueda Compartir Más Información Más Ver Más 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 Gracias por ver el video.